hola aquí hubo te voy a mostrar cómo hice un bolso que va al cuadro o frame bag como le llaman los entendidos para hacer el molde partí con una hoja de diario que con cinta adhesiva pegué en el cuadro y con un sharpie marqué la forma que tendrá para asegurarme que en la parte de abajo no tope con las botellas me guíe con una regla también marqué donde pondré las cintas con velcro que servirán para firmarlo marqué las líneas definitivas del molde y lo corté ahí se ve presentado en la bici cómo es que quedará no lo haré de lona o género reutilizaré una bolsa de la extinta tienda homey que tenía guardada así que lo siguiente es descocer y desarmarla completamente esto incluye también las asas que me servirán de correa con toda la bolsa desarmada y ya es momento de marcar el molde la idea es cortar cuatro de estas piezas iguales dos que van por fuera y dos de forro por dentro al hacer las primeras marcas me doy cuenta de mi primer error y es que se debe dejar un centímetro de margen en todo el perímetro ya que es el centímetro que ocupa la costura si lo cortara y cosiera así sin ese margen el bolso quedaría más pequeño así que lo marco todo de nuevo el ancho del bolso será de cuatro centímetros así que cortó un par de piezas largas de 10 centímetros el largo de las correas lo hice al ojo ahí se pueden ver todas las piezas cortadas y bueno ahí con la ayuda de nicole que es una experta con la máquina de coser me fue guiando cómo seguir lo primero fue poner el cierre para eso cortamos por dónde iba a ir en ambas caras luego la nicole agregó unos cuadritos de tela en cada extremo del cierre y luego lo cosió lo siguiente es armar el bolso pero por el revés con alfileres para ir afirmando las orillas y entre medio pusimos también las cintas en esta primera instancia unimos la cara del cierre con la pieza larga que va por alrededor yo algo de experiencia tengo en la máquina de coser pero hace años que no me siento en una la nico trabaja en ella de manera profesional así que en cinco minutos logró unir y coser todas las piezas aprovechen de seguir su tienda en instagram simplepoket ahora es el momento de unir la otra cara que no lleva cierre también se monta con alfileres y por el revés bueno ahí me lo entregó casi terminado y lo di vuelta lo presentamos en la bicicleta y calzó como anillo al dedo solo faltaba el toque final que es pegar el velcro en las cintas usé el ancho de mis dedos para medir el velcro pienso que no necesita ser tan exacto en este punto pero para disponerlo dejé la parte suave hacia arriba y lo áspero hacia abajo para que en caso de que existiera un roce o algo así y topar con lo suave finalmente así está el bolso terminado con sus correditas con velcro su cierre y quedó hacia este lado como un poco lo que era el antiguo logo que traía esa bolsa ahí más cerca para que lo vean más en detalle pongámoslo en la bici para que vean que es muy fácil instalarlo vamos a instalarlo vamos a instalarlo Y así de rápido y fácil se pone Por la geometría de este cuadro el espacio que hay entre la botella y este tubo es muy poco Este bolso no es tan grande aquí Hay dicen que este espacio es más grande Pueden hacer un bolso más grande con más capacidad de carga Pero bajo esa misma lógica de usar un papel para hacer el molde o un cartón también Pueden hacer un bolso del tamaño y de la forma que quieran Hacer un bolso que sea solo para la parte de adelante O sacar las botellas y hacer un bolso grande del corte de todo el triángulo Hay gente que lleva ese tipo de bolsos Y puede llevar ahí prácticamente tu vida entera No sé si tanto, pero vuelvo a repetir Depende siempre de la geometría de la bici Hay gente que en esos bolsos grandes hasta le entra un computador Este bolso podría haber tenido un espacio ahí también Haber tenido una forma para ocupar ese espacio Y este espacio vacío es suficiente como para llevar una chaqueta ahí O algo así Entonces las posibilidades son prácticamente infinitas Va a depender siempre de tu gusto Tus aspiraciones personales Para lo que ocupa la bici Lo que quieres lograr con ella O no sé Así que espero que este video te haya servido de base Para saber lo básico Lo primordial Para construir un bolso Ves que no es tan difícil Así que lo puedes hacer Fue muy económico Solo compré el cierre Y bueno, velcro El resto es todo lo que era parte de esa bolsa Si tienes una máquina de coser en la casa Ocúpala o pide a alguien que te ayude Y este tipo de bolsos generalmente son muy caros Y este canal es totalmente low cost Y apoyamos el hazlo tú mismo Así que gracias por ver Dale like si te gustó este bolso O si te gustó este video Deja tu comentario No olvides suscribirte al canal Nos vemos la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!